Capítulo 27 ¿Qué son las serpientes del caos? Al día siguiente también se celebró una fiesta del té entre Valentina y Citrina. Anteriormente, Valentina tenía el control total de sus procedimientos, pero en un arranque, Citrina hoy pasó a la ofensiva. Si no sabes cómo destruir a las serpientes, hay algo más que me gustaría saber. ¿Qué son? Miró fijamente a Valentina y dio un sorbo a su té. El sabor a veneno estaba notablemente ausente. Sin embargo, Citrina estaba bastante segura de que no utilizarían tales medios después de todo este tiempo. Vaya, cómo te va a ayudar saber, respondió Valentina con una sonrisa. Citrina respondió con una sonrisa victoriosa. Eso es obvio. Me permitiré encontrar la forma de destruirlos por mi cuenta. Mientras sepa que son en realidad, será posible defenderse de ellos. La mirada de Valentina recordaba a cómo se trata a un niño con problemas. Igual que los venenos de los que tanto sabes, ¿no? Sabes lo suficiente incluso para matar a tus queridos amigos. ¿Lo suficiente para protegerlos? Sí. Valentina parecía un poco desconcertada. Vaya, veo que ha superado esa herida. J.E., J.E. Bueno, que así sea. Te enseñaré si quieres. Tomó un sorbo de té para recomponerse. Pero ya sabes que tu padre conoce bien la respuesta. Ah. La cara de Citrina era de puro asombro y confusión. Eso provocó una amplia sonrisa en los labios de Valentina. En tu que Lorenze Toilei y Yomon sabe exactamente lo que somos las serpientes del caos. ¿Ah? Estás mintiendo. Padre nunca lo supo. Citrina recorrió una habitación con los ojos llenos de pánico. ¿Ah? Así que nunca te lo dijo. Las palabras de Valentina eran burlonas. Se rió burlonamente antes de esbozar una sonduisa amable. Ah, ah. Qué adorable. Veo que eres toda una niña de papá. Sí. Ya no. Citrina sintió que sus mejillas se encendían. Una vez más se habían burlado de ella y se mordió el navio. Había esperado tomar el control de los procedimientos de hoy, pero fue una vez más la suma sacerdotisa quien dominó. Era frustrante y Citrina miró al suelo abatida. Pero la voz que se dirigió a ella era sorprendentemente tierna. No hay nada de que avergonzarse. Creo que es algo maravilloso. De hecho, estoy increíblemente cenosa. La caridez que se desprendía de su voz no hizo sino inquietar aún más a Citrina su tono era completamente genuino. Como si realmente la envidiara. ¿Estás cenosa? Solo dices lo que te conviene. Vaya, no decía en serio. Lo que tú tienes es algo que yo no tengo. No me parece nada extraño que sienta cenosa. Se encogió de hombros con una sonrisa de autodesprecio. Verás, casi me matan a mi padre, o al menos, a alguien cercano a él. ¿Ah? Aquella repentina confesión tenía a Citrina desconcertada. Valentina negó con la cabeza. Bueno, basta de hablar de mí. Volvamos a nuestro tema de discusión original. Estoy segura de que Lord Lorenze Toile y Ejomon sabe exactamente qué son las serpientes. Y no lo digo para tomarle el pelo o engañarle. Al menos, Bárbara así lo creía. Se rió. No cundas esa cara de odio. Le trató bastante mal, pero ella tenía sus propias circunstancias. Tenía suficientes razones para odiar a la nobleza, al menos si te digo eso, sé lo que pensarás. La señorita suma sacerdotisa solo intenta ponerme nervioso. Si supiera que las serpientes tienen motivos suficientes para serlo, me sentiría mal por ellos, y entonces mi corazón vacilaría. Aunque tales pensamientos no hubieran estado en la cabeza de Citrina, ahora que se veía obligada a reconocerlo, lo recordaría para siempre. Citrina estaba segura de que estas discusiones eran para que la suma sacerdotisa tomara el mando de su corazón, y aún así no pudo evitar escuchar. Bueno, de todos modos, no me parece nada extraño que Lord Lorenz se haya dado cuenta de lo que realmente somos las serpientes del caos. Soltó una risita sugerente antes de callarse. La casa más débil de Yeyoumon se construyó sobre los cimientos de la lógica de las serpientes del caos. ¿Qué significa eso? Valentina ignoró su ronco braznido. ¿Entonces por qué Lord Lorenz no te lo dijo a ti o a mí a Luna Tearmon? La respuesta es simple saberlo, solo te habría dejado con la desesperación. Dices que quieres destruirnos, pero Lord Lorenz sabía muy bien que eso era imposible. Citrina no miró a Valentina mientras compartía su elegante solinoquio. En cambio, sus ojos estaban fijos en el de que tenía delante. Estaba tan delicioso que le dio rabia, y después de disfrutar al máximo de aquel sabor, recordó algo importante no importaba cuándo. Mia siempre tenía la compostura de disfrutar de un té con pasteles, todo ello con la expresión de quien no está pensando en nada. Aquel semblante despreocupado dio fuerzas a Citrina para enfrentarse de nuevo a Valentina. Aunque mi padre hubiera llegado a esa conclusión, aún podría haberse equivocado. Por lo tanto, quiero escuchar ya tu respuesta. Si es que realmente piensas decírselo a Rina. Citrina forzó una expresión exasperada. Pero después de todo esto, creo que no. Las serpientes del caos son y no son herejes. Son y no son un plan abandonado, y son y no son una familia en noble caída en desgracia. También son y no son una princesa forzada a abandonar su país. Cerró unos ojos como si recitara un poema largamente practicado. Luego volvió a Amna. Pero, ¿en qué nos convierte eso? ¿Qué son en realidad? Dio un gran sorbo a su taza de té. Con los labios empapados de la aromática tisana, susurró sus últimas palabras. Verás, las serpientes son un pensamiento infeccioso que se propaga entre los miembros de un determinado grupo. Son un meme.